¡Vamos! Un saludo a todas aquellas mujeres que día a día se dedican a la cocina y que siempre ponen el alma y el corazón para, pues, sobre todo hacer feliz a toda la familia mediante el estómago. Esta receta muy nutritiva que, ¿qué creen? Tiene pimiento, morrón y hierba santa. Así como lo oyen, esta es una crema de pimiento, morrón y hierba santa. Así que, ¿les parece? Y ahora vamos a ver cuáles son los ingredientes. ¡Perfecto! ¿Ya están listos? Pues, ahora sí vamos a decirles a todos ustedes cuáles son nuestros ingredientes. Así que, ¡a preparar todo, por favor! Para esta receta utilizaremos 5 pimientos morrón, una cucharada de mantequilla sin sal, cebolla finamente picada. Vamos a utilizar también hoja santa o acuyo. Y no puede faltar sal al gusto. Ya estamos aquí con Doña Freya Rebolledo y la verdad me gusta esta receta porque es una receta que comentábamos al principio de nuestro programa. Muy nutritiva, ¿verdad? Sí, además la puedes acompañar con un plato fuerte y como base la crema de pimiento morrón. Esta crema es barata, ¿verdad? Sí, es económica. Mira, vamos, el procedimiento, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a poner a cocer los pimientos morrón. Lo vamos a partir a la mitad. Partimos a la mitad, lo ponemos a cocer, tratando también de que no se pase de cocido. Ya después de ello, ahí también le puedes agregar un pedacito de hojita santa, o sea, de acuyo, ¿qué más lo conocemos por acá? Y ya después vamos a licuarlo junto con la leche. Al menos en esta parte donde se licúa con la leche, en este caso el pimiento morrón, para escogerlo, para aquellas que no sabemos, ¿tiene algún color en especial? Bueno, tenemos pimiento morrón amarillo y hay pimiento morrón rojo y hay pimiento morrón verde, el que tú gustes, nada más que siempre están iguales para que no se pase de cocción, ¿sí? Todos llevan diferente tiempo de cocción. Y de esa manera vas a licuarlo y una rajita de cebolla le pones. Y aparte, estás acitronizando en la sartén la mantequilla con la cebolla finamente picada. Ya que licuaces todo ello, lo vacías al sartén y le vas a agregar también otra hojita de hoja santa, para que ya cuando esté licuado y esté hirviendo, esté cociéndose y va a ir soltando el sabor. Por favor, la hoja santa, agrega sal al gusto, recuerda que poca sal. Si agregamos mucha sal, nos afecta a nuestro corazón, ¿eh? Luego tendemos a, nuestro cuerpo va acumulando líquidos y todo eso, pues, nos afecta a nuestro organismo. Recuerden que debemos de cuidarnos. Oiga, y sobre todo que no puede faltar la leche clavel también, ¿verdad? Sí, va licuada con leche clavel, así es. Y sí, tú vas a ver también que no quede muy espeso, que quede ligeramente la crema de pimiento morrón. ¿Es tardado en hacer esto? No, es rápido, sí, es rápido. Una vez que ya está el sartén ya listo con la cebolla y la mantequilla, ya licuaste lo demás, lo vacías y ya te esperas unos 10 minutos ya, cuando mucho, ya para que empiece a hervir. Le das el sazón y lo pruebas según como tú gustes de sal. De esa manera ya tienes su platillo de sopa, de pimiento morrón. Como puedes ver aquí ya tenemos la crema en la lumbre y no debe quedar muy espesa, debe quedar ligeramente con lo que es una crema, ¿sí? ¿La sal en qué momento se pone? En el momento de que ya lo vacías aquí al sartén con la mantequilla, ya le colocas la sal, ya de esa manera vas moviendo con mucho cuidado, de vez en cuando nada más, ¿eh? ¿La hierba santa no se pica? La hierba santa la dejas aquí y le pones un pedacito en el momento que lo licúas, ¿sí? En el momento que lo licúas le puedes colocar un pedacito de hoja santa y el momento en que lo vacías al sartén que ya está acitronizada la cebolla finamente picada con la mantequilla puedes colocarle también otro pedazo de hojita santa, o sea acullo, para que le dé más sabor. Bueno, pues ahora vamos a ver, vamos a esperar a que hierva y a probarlo. Ya vemos que ya quedó más que lista esta crema, que a mí me gustó también el color que agarra, sí, acuérdense que debemos de consumir cosas verdes y bueno, si se trata de cremas, pues mucho mejor, ¿verdad señora Freya? Claro que sí, son las proteínas, todo lo verde contiene proteínas que nuestro cuerpo lo necesita y ya disfruta de esta deliciosa crema de pimiento morrón con un toque de hoja santa, o sea de acullo. ¿Algo más que quiera usted agregar? ¿Algún saludo para alguien en especial? Sí, quiero mandar saludos, pues yo sé que me van a estar viendo a través del internet a mis hermanas hermosas, mis carnalitas, Ciudad Juárez, Chihuahua, El Paso, Texas y Guadalajara, Jalisco, a todas mis hermanas, Dios los bendiga y pues les invitamos que sigan sintonizando a través del internet del canal y disfrutando de estas deliciosas y riquísimas recetas. Muy buenas tardes. Muy bien, pues yo me despido ahora. ¡Gracias!